Canal 6 TV Con la participación de 98 gimnastas en los 11 diferentes niveles, se realizó por primera ocasión en Chimalhuacán el selectivo estatal de gimnasia artística varonil con la representación de al menos 10 municipios mexiquenses. ¿Por qué se escogió Chimalhuacán? En primera, como se los diga a mis compañeros, porque es el Estado de México también. En segunda, porque hay gimnasia en Chimalhuacán. Y en tercera, porque las instalaciones cumplen con los requisitos necesarios para un evento como este. Aunque los organizadores reconocieron que la gimnasia es un deporte caro y poca gente puede practicarla, felicitaron a las autoridades municipales por acercarla a toda la población de manera gratuita y dijeron en unos cuantos años comenzarán a surgir grandes talentos en esta disciplina. Es elitista, vamos a acercarnos primero con el tipo de instalaciones que necesitan. Un espacio con esta altura, con este comando, no es tan sencillo. El equipo también es bastante caro. Eso hace que desafortunadamente tenga que volverse caro, ¿verdad? Qué bueno, de verdad, qué bueno que municipios como estos, en zonas tan humildes como esta, estén volteando hacia este lado. Es una gran oportunidad para todos los niños de estas zonas a poder tener acceso a un deporte en el que tal vez de otro modo no podría haber sido. El director de gimnasia del Estado de México adelantó que el próximo 31 de abril se realizará también en Chimalhuacán la eliminatoria en la rama femenil. Informo para Canal 6, Roberto Hernández.